Este es el original híbrido, Grupo Maramilla, de Roquín Ramilla Me haces tanta, tanta falta, más que lo que te imaginas Y no consiguió el sueño, las noches son pesadillas Mejor quítame la vida, y disécame completo Ponme cerca de tu cama, para siempre estar contento Porque este amor mortal, se que me va a matar Si no puedo lograr, dejarte de amar Desde Pueblo, México, y para todo el mundo Grupo Maramilla, de Roquín Ramilla Es tan cruel quererte tanto Este amor me está matando Siento se me quema el alma, que lo estoy carbonizando Deberías de verme ahora, no me pares cual de antes El alcohol y tus recuerdos, poco a poco, van matándome Porque este amor mortal, se que me va a matar Si no puedo lograr, si no puedo lograr, dejarte de amar No puedo lograr, no me pares cual de antes No puedo lograr, no me pares cual de antes Pero no puedo lograr, dejarte de amar